Amor y fortaleza Esto apenas empieza Amor y fortaleza Esto apenas empieza Sería más sencillo que más repletos los bolsillos Trabajo tradicional, corbata y martillo Pero me resisto, lo digo con franqueza Que basta amor y fortaleza Amor y fortaleza Just arrived, here is the Mabikure Look at that I have no idea what that is Los luchos vienen del corazón No todo lo bueno está en televisión Profetas en acción No hace falta explicación No hace falta explicación No, no, no No hace falta explicación Amor y fortaleza Esto apenas empieza Es llamada Yukuta Yukuta Para ti Fue de yucca Osh One shot Esto es el día El día El día El día El día Que esta musica es tan poderosa Ruegra poderosa Rooz Amor Y fortaleza Esto Apenas empiezan Amor Amor Y fortaleza Esto Apenas empiezan Pero va bien Y 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